Baúl de Historias Momentos que cobran vida Mi nombre es Yanier Poraya Cruz, funcionaria del Biblioparque Marqués de San Jorge de Cruz. En el día de hoy tenemos dos personas invitadas para poder incentivar la lectura. En presencia está el señor Francisco Méndez y nos acompaña la niña Sani. Buenas tardes, Sani. Muy buenas tardes, mi nombre es Sani Valentina. Y le voy a leer un cuento a don Francisco. Los Confrecitos de Pant. La abuela Pandora y su nieta Pant vivían en una antigua cartona. Con dos pieles mascotas, una mimosa gatita y un perro lanudo y guardián. Como la abuelita quería que todo se viese impecable. Pant y colaboraba en todos los clientes con mucho gusto. En especial cuando había que ventilar y quitar el cuerpo de la planta alta. Entonces, con un plomero y un pal de manos, junto con su abuela y sus inseparables mascotas, subía escaleras arriba, presa de gran emoción y satisfacción. Allí la abuela Pandora conserva innumerables objetos que guardan pedacitos de las historias de sus antepasados. No por nada, lo llamaba el desván de los recuerdos. Para Pandora, en cambio, era el cuarto de las sorpresas. Porque siempre presentía que allí, duendes que las guiaban secundamente. Y también porque nunca terminaba de conocer todo lo que había, como en una caja de sorpresas. Cierto día, en ese cuarto, descubrió un cofre muy grande y antiguo, que nunca antes había visto. Y le preguntó a su abuela que había de ver. No, no sé qué contiene ese cofre, Pandora. Nunca lo he abierto. Y te juro que tampoco tú lo hagas. Lo recibí de mi madre, quien me pidió que siempre, que jamás, lo abierta. Yo le di mis palabras, por eso, a pesar de mi curiosidad, nunca lo abrí, ni lo abriré. Respondió la anciana, algo perjudicado. Dejaron el cofre en justicia, terminaron la limpieza. Y bajaron sin decir palabras. Encima de sus pensamientos, en seguida, pareció que todo se volvía a la normalidad. Al menos así lo creyó la abuela. Sin embargo, a mí no podía dejar de pensar en el misterioso cofre. Y en lo que podría haber venido. Por las noches, ese pensamiento le quitaba el sueño. Daba vueltas y vueltas sin conseguir dormir. Mientras que el compañero, Adrián, guardia a los pies de la cama, con un ojo abierto y el otro cerrado. Una noche, con la curiosidad de la chica, ella, pudo más que el mercedo de retener a su familia, tal como siempre lo hacía. Y filosamente, saltó de la cama, y encendió un caminillo. Y en su chiquita, villas, trepó los pedraños, uno a uno, tratando de nacer el menor vidillo. Se sentía muy nerviosa. Sabía que no estaba viendo lo que iba a hacer. Pero, y parecía que una puerta poderlísima le llamaba hacia arriba. Finalmente, se dio ofendente a la puerta. Presionó el suyo, y fue fuerte. Se dejó conmigo. Y, con extremos cuidados, lo abrió. Entonces, un radiante resplandor de luces de colores, la encandiló rápidamente. Repentidamente, varios pedacillos la acusaron. Aterrorizada, Pandi, buscó amparo detrás de un viejo armario. De pronto, el aire está lleno de cuentos, poemas, adivinantes, y muchos otros de los niños. Este es el entretenimiento, el entretenimiento. Si los grandes habían preparado, ya iba a alejarse cuando apareció el género de los niños. Que muy solamente le dijo. Porque se quieren dulce y buenas, se concederán lo que más pidas de ellos. La niña le pidió que siempre protegiese a su querida abuela. Y le pidió que le gustaría recibir todos los cuentos y atentimientos que sabían hacer. Inmediatamente, el genio desapareció. Y, ante la sorpresa de Pandi, aparecieron 12 inmoviosos jovencitos que hicieron realidad su peligro. Desde entonces, durante el tiempo, libre y por las noches, nuestra abuelita Pandi, junto con sus macotas, se divierten mucho con las ilusas y las espezas que amenoran los cuadraditos. Y coloresta, coloreti, desde ahora los colorecitos de Pandi son para ti. Y entonces, colore en colorado. Este cuento ha terminado. Bueno, espero que le haya gustado, don Francisco, este lindo cuento por parte de la niña Stami, quien compartió esta tarde con nosotros. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. En otra oportunidad. Chao, chao. Chao, 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 chao